bienvenidos una vez más que un videito con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo un vídeo de algunos productos que me estuvieron mandando la empresa hoy la marca de gerber y me estuvieron mandando sus productos para probarlos y así mostrárselos a ustedes para ver qué tal me parecen y si yo así los puedo recomendar para empezar me mandaron estos guantes que estos guantes les estos guantes nos sirven para protegernos de los rayos v y led de nuestras lámparas a las clientas más que a uno o uno mismo se las llega a aplicar como pueden ver yo me los estoy poniendo más adelantito les muestro cómo es que vamos a estarla introduciendo hacia la lámpara la verdad estos guantes son una súper idea chicas para todas las personas que aplican uñas tanto ustedes como son mujeres y se pueden aplicar ustedes mismas sus uñas o tanto como para una clienta recuerden que la descripción de este vídeo chica les estaré dejando todos los links a todos los productos que les estaré mostrando aquí en este vídeo también les voy a estar dejando un cupón de descuento que si ustedes pasan a comprar algo o así algo de la página que les guste de lo que les muestro yo otra cosa que ustedes les pueda interesar ya viendo la página también les voy a estar dejando el link este es con este cupones estarán haciendo un descuento y pues la si conviene los productos están muy bien y no están nada caros chicas más adelante los estarán viendo aquí lo segundo que me mandaron fue este tapetito que yo les tenía muchas ganas puesto que muchas de mis compañeras aquí en el youtube ya los tenían y esta empresa me lo estuvo obsequiando es un tapetito que nos sirve como para hacer la aplicación de uñas suerte aquí se los voy a pasar a mostrar aquí les muestro lo que es la base donde nosotros le ponemos la mano a la clienta y nosotros podemos trabajar en sus uñas muy muy a gusto para no tener este que estarle sosteniendo la la mano o con nuestro mismo el peso de ella con nuestra misma mano y bueno así es está la base en tono rosita yo me lo pedí como ya saben a mí me gusta también mucho ese color y me estuve pidiendo este pues el tapetito como les digo aquí elegí un poco la cámara para que ustedes puedan ver lo que es el tapete ya más completo está muy 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 padre chicas yo la verdad sí se lo recomiendo es de silicón chicas es lavable lo pueden limpiar o sea se les ensucia con el polvo pero ustedes lo pueden ir a lavar de inmediato y no le va a pasar nada puesto que es de silicón y bueno aquí como lo pueden ver pues les muestro que tiene los detalles de lo que es el tapetito les muestro aquí que es como de silicón y se puede estirar un poquito y la base de lo que es este pues para poner la mano de la clienta aquí les muestro como les había dicho los detalles que tienen lo que es el corazón el color está muy bonito pues lo que me gustó bastante fueron los puntitos la decoración del mismo tapetito y por supuesto el material que es de silicón chicas esto también aquí en la descripción del vídeo estará el link para que ustedes pasen a verlo la verdad chicas no está nada caro son los precios muy accesibles y yo que les puedo decir a mí me llegó en dos semanas la verdad en una semana y media o dos semanas no me tardó nada en llegar la verdad me gustó mucho porque fueron muy 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 rápidos yo pensé que se iba a tardar una eternidad y la verdad que no son muy confiables también porque si te llega en el momento que te dicen bueno aquí les voy a mostrar estas tres gamas son tres gamas de geles cada cada gamita trae seis colores les voy a pasar a mostrar lo que son los muestrarios traen sus sus especificaciones de cómo aplicarlos sus instrucciones de aplicación está en inglés como no soy bilingüe no soy tan bilingüe pues este pues ahí se los dejo al costo para la que le sepa leer pero bueno son seis colores como pueden ver están muy bonitos más adelante les voy a estar haciendo un swap de estos esmaltes como se ven esta la siguiente la siguiente gama pero en esta lo que son son cuatro colores trae su base chicas y trae su top gel o sea estos geles son de son de tres pasos porque si se si usan base entonces como pueden ver pues aquí esta es la base que trae y ese como pueden ver les estoy mostrando lo que es por debajo que dice base trae el top gel que es el siguiente este es el con el que le hemos finalizado a lo que es la aplicación de geles la verdad chicas se me hicieron muy 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 buenos la verdad tiene una consistencia muy padres uno que otro cubre más que otro pero eso sabemos que en cualquier marca de geles nos va a pasar lo mismo hay colores que con la primera cubren o hay colores que está tres capas les podemos dar en esta ocasión estos geles varios son de tres de dos capas y algunos son con una con una sola capa cubren lo que es todo a la primera y bueno aquí como pueden pueden ver y bueno aquí como pueden ver como les estaba diciendo pues les estoy mostrando lo que son los tonos de cada frasquito en este no les hice el swap de dos cajitas chicas solamente les pasé a mostrar lo que es la ya aplicados en el muestrario pero les voy a enseñar la aplicación de una de ellas que la verdad a mí me encantaron las tres colecciones las tres gamitas de estos tonos la verdad son de 8 mililitros chicas pero ustedes saben que una aplicación no se lleva mucho entonces este no es muy rendidor tiene muy buen cubrimiento la verdad él como si les puede decir es son algo espesitos no son ni tan espesos ni tan líquidos o sea tiene una buena consistencia en lo que me refiero está muy 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 padre las chicas la verdad sí se lo recomiendo y como les digo pues en la caja de descripción nunca se olviden de pasar a la cajita de descripción cuando yo hago un tipo de vídeos de estos porque siempre están las especificaciones los links de cada producto que yo les estoy mostrando aquí ahí en la caja de descripción lo estarán encontrando tanto la del tapetito lo de los geles como la de lo que son los guantes los guantes también se los recomiendo bastante chicas para eso de los rayos v o led que no le que a sus clientas o a ustedes mismas no les pegue directamente ya lo que es a sus a su piel entonces cubre muy bien tienen un buen tamaño y creo que son uní o sea son uní talla puede quedar en cualquier talla porque yo no yo no pedí la lo que es el tamaño de mi mano y siendo y siendo que la mano mía pues es de hombre quedó muy bien y bueno esta es la última gama chicas aquí les muestro lo que es a no de la segunda gama los muestro lo que son los números pero ustedes no se preocupen como les digo si no alcanzan a ver aquí los numeritos o las gamas de todos modos en descripción del vídeo estará cada link de cada gamita que les mostré aquí y bueno eso es un azulito este es el 14 72 la verdad están muy 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 padres son de temporada chicas tanto como para esta primavera verano como tanto para invierno para verano invierno porque son tonos fríos algunos algunos son tonos que no pasan de moda estos verdecitos la verdad es un verde mental me gustó bastante está más adelante lo van a estar ustedes viendo al momento de estarles haciendo el swap y pues muchas gracias amigos de gerber por haberme mandado estos productos fue un honor para mí estar colaborando con ustedes y haber probado sus productos la verdad a mí me encantaron y espero que este que no sea la primera ni la última colaboración que hagamos juntos dependiendo de ustedes y bueno aquí les estoy mostrando lo que es el tono este moradito está precioso chicas después vamos a ir con el tono menta y vamos a estarlos aplicando miren vean esta cobertura que tienen estos geles este en especial a la primera cubrió lo que es el tono hay uno que otro como les digo que necesita dos capas pero pues así en cualquier marca este puede suceder eso aquí en esta ocasión vean este azulito se ve este como que casi no está cubriendo pero la verdad al momento de meterlo la para sacarlo cubrió muy 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 bien pero de todos modos le di dos capitas este es un rosa palo chicas la verdad este nunca va a pasar de moda este está muy muy padre la verdad y vean la consistencia que tienen los geles o sea no se desparrama no sé no están tan sol tan líquidos pero tampoco están así tan espesos como para no poderlos aplicar la verdad me encantaron vean este color menta está súper 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 bello y pues bueno chicas ya casi se va a terminar el vídeo yo solamente les agradezco por haber visto este vídeo por apoyarme en cada uno de ellos de mis vídeos que yo voy subiendo yo se los hago con mucho cariño yo les muestro las cosas que a mí me parecen bien si está si estos geles no me hubieran gustado la verdad chicas yo a lo mejor no se los hubiera mostrado o no los estuviera recomendando pero la verdad a mí me gustaron bastante son buena calidad muy buen precio el precio me encantó muy buen precio y pues muy buena cantidad de producto aquí ya les muestro lo que son los los tonos y bueno como les estaba diciendo les agradezco por mirar mis vídeos por tanto cariño a este canal y aquí con su amigo divoneos gracias por tantos comentarios que me dejan tan lindos yo todos los comentarios los leo chicas y a ustedes les consta porque les dejo su corazoncito y hago sus peticiones y mando saludos cuando me los piden y bueno también te invito a que te suscribas a este canal que le des un clic a la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cuando yo suba un vídeo que le des un like si te ha gustado el vídeo que lo compartas con más gente para que más gente pueda encontrar productos de menor precio pero de buena calidad que lo compartas que me sigas por instagram yo en instagram estoy muy más seguido o sea estoy muy constante en facebook ya no ya solamente lo uso para cosas personales y bueno pues esto sería todo es son todas las cosas que me estuvieron mandando espero les haya gustado el review la reseña a muy buen precio recuerden los links están debajo de la descripción hay un cupón de descuento con el código que también se los voy a estar dejando y pues sin nada más que decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez